Bueno, pasando a la siguiente pregunta, ¿cuál fue el mejor Sniper que vieron? O sea, que de todo Shao Boon, que para ustedes es el mejor, el mejor de todos. Vale, vale. O sea, creo que los tres coincidimos, creo. Sí, totalmente, vale. Sí, sí. Bueno, no me conjeaben tampoco. Creo que los tres coincidimos con Val, creo que la escuela y todo eso, esta academia de que hubo. No pude asistir realmente, obviamente. Yo realmente no pude asistir y me arrepiento, me ha gustado asistir a esa academia, la verdad. Sí, sí, creo que todo. Y encima, no que solo te enseñaba, no entiendo nada solo también Sniper sino también a Metra, como a Metra, a la izquierda y a la derecha. Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno. O sea, los ángulos, la dirección del viento. Sí, sí, sí. Sabía bastante matemática, era muy bueno, era ingeniero, creo que iba a decir. Sí, sí, sí. Ajá. Pero bueno, aparte de Val. No, la verdad es que es un juego de afuera de Val. Mirá, yo te voy a decir sincero, Sniperes, yo no voy a decir sinceramente porque yo cuando jugaba yo no entendía nada del juego, así que nunca me lo crucé, nada. Después está Venom, que Venom es el único que lo considería bueno, porque para mí los demás, o sea, son puro spam. O sea. Sí. Y aparte hay que resaltar un poquito a los que después vinieron, después de la actualización esa, que la desmejoraron a la Osoc y después había que usar Cirujano o la otra Aniquilador. Entonces ahí había como que más mérito, porque eran más difíciles. No había tanto spam y tal, así. Y Venom siguió siendo Venom, así. Sí, sí, Venom. Venom para los tres. Sí, Venom. Y bueno, eso iba a decir igual Venom. Oper también es más o menos. ¿Quién? Oper. Oper, dice. ¿Quién? Oper. ¿Quién lo conoce? No, la verdad no. Bueno, en realidad le digo porque está ahorita el mando ahí del showroom, entonces del console, entonces a ver si se me pone ahí. Uh, no, me va a dañar, boludo. No, no, todo bien, boludo. Oper, tipo, normal. Normal. Sí, sí, fue. Pero fue uno de los buenos ahí que decías. Es que sí, podría decirse. Pero fue un momento muy poco que fue bueno. ¿Entendés? Cuando yo entré ese head out fue mejorando el Sniper. Porque nosotros conocemos hace tiempo a Oper. De hecho fue a Interler. Sí, sí. Fui un momento para todo el mundo. Porque también hubo un momento para Corona, hubo un momento para Omer. Con Hagerty. Sí, sí. Omer era malísimo. Eso. Bueno. Hacia el formato. A ver, siguiendo con la otra, la siguiente pregunta. ¿El mejor escopetero? ¿El Kentucky? Bueno, es que, man, es que eso de los grupos escopeteros, para mí fue una mamá ya. No, no, pero era alguien, hace un jugador que jugaba normal, que era un verso normal y alguien que usaba bastante la escopeta y que le iba bien. Porque hay gente que usaba. Ah, ya, 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 ya. Así. No digo de los grupos. Había uno que me llamaba mucho la atención. Porque era el único que usaba, la única escopeta que nunca se usa. Que es la profanadora. Ah, ya, ya. Y ese es Exterminador. Usaba muy bien la escopeta con Exterminador, me acuerdo. Tenía demasiado skill, me acuerdo, en ese tiempo. Cuando jugó, creo que fue Kia, o... Sí, creo que fue Kia, cuando en ese tiempo estaba Smart, el clan. Usaba Vida 2. Sí, usaba Vida 2 y usaba esa arma, la escopeta esa. Y le iba súper bien. Me llamaba mucho la atención porque le iba bien el hijo de puta, ¿eh? Me acuerdo. Le iba bien, sí. Y le servía. ¿Para ti, Seu? Para mí, te diría la apuesta, yo no le prestaba atención a quien usa la escopeta. No era algo que observaba así bien. Uh, mirá, te usabas una escopeta, este también. O sea, no. Muchos jugadores usaban la escopeta. Sí, me gustaba una escopeta. Había bastante personas que era muy difícil tener buen hit en escopeta. Era complicado. O había... No es como ahora, pues, que te maté dos meses. Sí, sí. Yo tengo dos hombres así, pero no me acuerdo, la verdad. Había personas bastante buenas con escopeta, pero no. Yo, el Kentucky, el mejor de todos los tiempos. Ah, sí, sí. Me gustaba mucho el propuesto. Sí, sí. A ver, la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el mejor rusher que pudieron haber visto así? El mejor que siempre le daba, que iba y era bueno. Mataba a todo el mundo, se mataba a seis y seguía adelante y controlaba. Rusher hasta la muerte. Mira, pasa de que rusher y de que matarse a muchos así bastante. Era, no siempre, no siempre, pues. Pero me gustaba bastante cómo jugaba John Kerry. Sí, sí. O sea, lo mismo. Para mí el mejor. O sea, lo mismo. A mí me gustaba también él y tengo uno que se llama Sun or Die. El FES. Ah, sí, sí. Ah, ya, ya. Sun or Die es una bestia, o sea, no, no. A mí me violaba ese desgraciado. Me acuerdo que había... Me acuerdo que había... Sí, sí, sí. Iba un violator y él al, ¿cómo se llama? A partida muerte. Y yo salía violadito y ahí bien, violaba grande. Y era también bastante arenoso. Yaba y todo. Otra persona que también consideraba rusher, pero... A ver, estamos diciendo rusher nada más. No si es bueno o malo rusher. Era Davo. Davo era un jugador que avanzaba. O sea, rusheaba y no le importaba morir. Pero rusheaba. Sí, sí. Me acuerdo que jugué varios versos con él y él le decía la puta madre, el camello avanza. Iba con él. Y yo, pero estamos ganando, no importa. Y por ser muy rusher también muchas veces le iba mal, pero... Porque a veces el hit y todo eso y había... No, pero pasa que Davo era un jugador rusher, pero avanzaba muy a lo pendejo. También, sí. Pero algunas veces le iba bien, o sea, le servía por el rusher. Sí, sí. Es que ser rusher era bastante arriesgado, porque había mucha gente que campeaba y todo. Hasta pusieron una actualización para que no campeen y todo eso. Para que no campeen y todo eso. Sí, sí. Pero igual era complicado ya después. Al principio yo creo que era más fácil ser rusher. Estaban lanzados y todo el mundo avanzaba y todo era un desmadre. Y ahí después como que la gente comenzó a jugar, yo decía táctico. Pero era campeón, todo el mundo campeaba. Un jugador también que me acabo de recordar, que era rusher, que avanzaba y avanzaba muy bien. Era uno que se me hagan camisos. El Tauro. Ah, el Ru. El Ru. Sí, el Ru. Sí, el Ru. Sí. Sí, él también era bastante. Bueno, eso sí no me acuerdo. O sea, sí me corté el jugador, pero no me acuerdo cómo jugó. Sí, en el tiempo yo me lo topé en No Way Out y a mí me caía bastante bien. A ver, ya dimos una selección de sniper, escopetero, rusher, todo esto. ¿Cuál es el mejor jugador que han visto? Que era bueno en todo, pero que tenía fallas en alguna que otra cosa, pero el que mejor se le daba a todo. ¿Cuál era el mejor? El primer mío y creo que en Jalsade, ¿cuál iba a decir? Para mí, Nightmare, el PTA. Ah, ya. Para mí era el mejor. Es que le daba bien a todo. Bueno, a mí sería aún eso. Amnes. Le iba bien, sí. Sí. Tenía buen mano a mano, le iba bien en Osoc. Solo escopeta pues casi no, pero como te digo, eso me chupó un huevo. El escopeta. Para mí, siempre estuve en ese top, para mí, selección personal, era Zeus. ¿Qué? Zeus. Sí, también, también. Sí, él le entrenó mal. Me entrenó, me entrenó, mira, tío, quienes fueron mis senseis, era Val, 4 y Luis, el TGK. ¿Qué? Eso sí. Bueno, no. Y en el final, igual, luna. Y para mí siempre estuvo en el top, así como, de los más recientes más o menos, siempre Amnes, tú, Zeus, también en su momento, Homero. Es que, sí, sí. Eran buenos, buenos. Pero principalmente Amnes me gustaba bastante pues. Era muy versátil, puede ser así. Sí, se le daba de todo un poco. Mira que estuve en bastante versus uno, versus uno. Que presenciaba, que grababa bastante. Y Hamnes le daba bastante. Sí, porque usaba Spring, usaba Rooms, se acoplaba pues. Sí, sí, era de todo un poco. Y incluso, por ejemplo, tú, Zeus, hasta el Flag Jacket, era también. Se utilizaba de todo un poco y era bastante bueno ustedes. La siguiente pregunta, porque Nightmare jugó contigo, Zeus jugó él? No, conmigo no. Ya. Contra. Contra, a mí sí, me hizo pija. Las cosas como tú. Y el mejor. Yo también jugué, yo también jugué contra él. Pero nunca juntos. No, no, no. No, no, no. Es que pasa que cuando yo conocí a Sego fue en GTX. Y sí, ahí fue, entonces jugamos contra PTA y eso, Nightmare. Y el mejor jugador que ustedes hayan jugado juntos, que lo hayan conocido y que hayan jugado juntos, como que ustedes alineaban ahí para el versus y decían, este tiene que ir sí o sí porque no me puede faltar. Sí, más o menos. O sea, que si ustedes estuvieron en alianzas reconocidas y en clanes, bueno. Mira, mejor jugador, mejor jugador, no te podría decir exactito. Pero para mí, pues, porque yo siempre me he entendido con él, es Sego, pues, ha sido mi mejor dúo. Tenía que ir fijo. Exacto. Pero ha jugado bien For Real, Agnes, Zoki, Zik. Cachorro. Cachorro. John Kerry. Border también. Eran buenas, pues, ellas. ¿Para ti, Sego? Sí, o sea, yo también, mirá, yo, con el que más me entendí desde que empecé a jugar Shadow, bueno, hasta que cerró, fue con yo, porque estuvimos mucho tiempo juntos en el mismo clan, y nada, tipo, me entendía perfectamente con él, pero si tengo que hablar así también, he jugado con muchos jugadores, porque he estado, yo he estado en muchas alianzas, y pocos clanes, pero en las alianzas he jugado con muchos jugadores, y no te voy a nombrar. Y no te voy a nombrar todo, porque no terminó más, sino. Sí, exacto. Te mencioné algunos, te mencionamos unos ahí, pero terminaríamos. Para mí, el que siempre para mí tenía que ir, que bueno, estuve haber tan reconocido clanes y alianzas tampoco, pero para mí siempre yo tenía que, si no estaba él, yo me sentía como mal, o sea, como que me decía, chuta, es posible que perdamos. Te sentías incompleto. Sí, sí, ajá, que era Ironhide, para mí siempre él tenía que ir así, no porque era líder de RS o algo así, pero yo siempre quería que él esté, pase lo que pase, siempre quería que él esté. Es sospechoso eso. Y también me acuerdo bastante de, por ejemplo, en la selección de Ecuador, Violator, siempre era un jugador que yo quería que esté, porque si no estaba él, yo creo que era así como, no, ya, ya fue, bueno. Vamos a ver qué pasa, era como, que decía lo que Dios quiera. Pasa que algunas veces también te apoyan moralmente también. Sí, sí, por eso yo digo, el mejor que hayan conocido, que era así algo que ustedes lo veían y como que se sentían mejor, como que daba más confianza, como que decían, bueno, estoy yo y está este man, ya ganamos así, por ejemplo. Los animaban, los animaban. Ajá, sí, para mí es tres o dos. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, un día, una noche, que jugaron Intel contra Top, y yo, por ejemplo, esa noche yo no la jugué, porque había salido, no me acuerdo. Vuelvo a mi casa, a la mañana, y digo, yo estaba medio en pedo, ¿viste? Y digo, ¿qué onda? Digo, ya jugaron contra Top, y un hija me dice, sí, ya jugamos. ¿Qué onda, ganaron? Y me dice, no, perdimos. Y yo pensé que me estaban jodiendo, ¿viste? Porque ellos sabían que a mí me caen mal los Top. Yo pensé que ellos me estaban jodiendo. Y digo, dale, boludo, decime la verdad, dale, ganaron. Me decían, no, perdimos. Dale, dale. Y después, al otro día, veo la publicación en el grupo América, Top 3, Intel 1. Nada, te juro, boludo, la vena del cuello. No, no. Así como el meme, así como el meme. Bueno, ese es un ejemplo de que yo no jugué, por ejemplo, junto a Combenja. Y otro ejemplo, es la semifinal del Clan Cup 2018, que jugamos Intel contra XYZ, que perdimos. Es más, de hecho, encima empezamos ganando una cero. Nos dieron vuelta seria, ¿entendés? Y ese semifinal, por ejemplo, Joder, no la jugó, ¿entendés? Y justamente la perdimos. No es casualidad que justo yo no jugué un versus contra Top y pierden, y él no jugó un versus contra XYZ y perdemos, ¿entendés? Es como que, no sé si me vamos a preguntar. Sí, 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 por eso digo. No, no sé, confiado, pues. Bueno, esa es la última pregunta, y con eso terminamos esta serie de videos, de preguntas y de respondiendo y de comentando un poco de todo lo que ha sido una trayectoria en el de Axon, algo ya perdido y eliminado por Matt Finkel. Este video es más que nada para recordar viejas épocas. Sí, sí, que igual creo que faltó tiempo, que tal vez una quinta parte hubiera sido mejor, pero, bueno. Bueno, pero, está bien así. Sí, sí, que hay mucho que contar, porque han pasado muchas cosas, pero. Sí, obviamente, a ver, si yo tengo que contar, uff, no termino más. Bueno, así que nada, le doy las gracias a ustedes dos por haber participado en este video, que, bueno, fue iniciativa de los tres, un poquito más de Zeus, pero que era un video que siempre está entre nosotros quererlo hacer, que, por ejemplo, antes lo hacíamos bastante con soldados y todo eso. Claro. Y ahora con Cher, hablando un poquito de todo lo que ha sido este juego, y pues nada, yo le doy las gracias a los dos, y espero que se hayan sentido bien, y ojalá hacer otro video más así. Pues gracias, pagame, ¿qué tal? Bueno, entonces, terminamos con este video, y nada, ya sabes, dale like, si te gusta el video, suscribete si quieres ver más videos como este, y pues cualquier comentario. Dale like, dale like, no seas así. ¡Chao! ¿Qué me estás contando, boludo?